Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com. En este tutorial hoy quiero compartir contigo dónde puedes encontrar música y efectos de sonido gratis para Facebook. Si subes videos a la plataforma de Facebook o quizás Instagram, este tutorial te puede interesar. Actualmente Facebook cuenta con esta colección de música y efectos gratis dentro de tu página de fan. Así es que te voy a enseñar cómo ingresar a esta colección de sonidos de Facebook. Tienes que ingresar a tu página de fans. Vamos a darle clic aquí, herramientas de publicación. Y aquí en la parte izquierda vamos a venir a donde dice sonidos, colección de sonidos y le damos clic. Ahora, si es la primera vez que lo haces, te va a salir un recuadro. Ok, donde tú tienes que dar permiso y aceptar los términos. Los términos son muy fáciles. Simplemente te dice que esta música la puedes utilizar dentro de Facebook y de Instagram. No la puedes utilizar para compartir tus videos en otra plataforma. Ok, entonces simplemente si te aparece le das clic en aceptar. Y aquí puedes ver la colección de pistas de audio y efectos de sonido. Aquí tenemos las dos pestañitas. Ok, pistas de audio, efectos de sonido. Para reproducirlas y escucharlas simplemente le tienes que dar clic aquí. Ok, para reproducirlas. Ahora, para descargar la música simplemente presionas esta flechita que está aquí a un lado. Ok, y aquí vas a poder ver en la parte de abajo que se empieza a descargar. Ahora, cuando estés buscando música tienes estas opciones. Aquí viene por género. Ok, también los estados de ánimo. Desde escalofriante, ensueño, alegre, animada, feliz y romántica. También la duración. Puedes escoger desde 30 segundos, de 30 segundos a un minuto, de un minuto a dos o de dos minutos o más. Y aquí simplemente te muestra todas por voces. Entonces, perdón, con voz, sin voz, voz femenina, voz masculina. Ok, y pues prácticamente eso es todo lo que te quería mostrar. Cómo acceder a esta colección de sonidos. Puedes descargar, ok, las que tú quieras. Y acceder a ellas muy fácilmente. Simplemente recuerda, ingresas a tu página de fans, herramientas y después buscas la colección de sonidos. Espero que te guste, que sea de utilidad para ti. Si te gustó el video, no olvides de darle like, compartirlo y sobre todo suscribirte y activar la campanita para que recibas la notificación cada que tenga nuevo contenido en mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!